Oye, California, tú puedes ganarle al COVID-19 y ganarte un premio. El gran programa de incentivos de vacunación You Call the Shot California entrega tarjetas de incentivo de 50 dólares para comestibles o cosas de tu tienda favorita. La cantidad de incentivos es limitada. Por eso, haz hoy tu cita de vacunación en myturn.ca.gov. Los californianos vacunados de 12 años en adelante son elegibles. Visita covid19.ca.gov para más información.